Esta pequeñita de los juniors de Hijo del Sol Pequeños que ya están con nosotros y más adelante me dicen que también van a estar los que bailaron hace 10 años en Hijo del Sol así que me parece, vamos con la música maestro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video